Te recuerdo a cada instante, no puedo evitarlo Y he tratado de olvidarte, y sin poder lograrlo Por Dios que ya lo aguanto, tu amor me está matando Y aunque ya no te tengo, aún te sigo amando A mi Dios ya le he pedido, que te borres de mi mente Pero tal vez sea un castigo, que te adores eternamente Por haberte abandonado, por buscar una aventura Eso tiene su castigo, y si sufro, es por mi culpa Perdóname, perdóname, pero es que ya lo aguanto Yo quiero que vuelvas, vaya al mar y mi llanto Perdóname, perdóname, te lo estoy suplicando Todo lo que pido, para seguirte amando Perdóname, perdóname, te lo estoy suplicando Todo lo que pido, para seguirte amando En mis noches de desvelo, ese te da mi agonía Porque quiero que regreses, y no sé, si todavía Me aceptaras sin reproches, y me dieras tu momento Libertad para adorarte, y amarte hasta la muerte Perdóname, perdóname, pero es que ya no aguanto Perdóname, 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 te lo estoy suplicando Es todo lo que pido, para seguirte amando Perdóname, perdóname, te lo estoy suplicando Es todo lo que pido, para seguirte amando Perdóname, 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 te lo estoy suplicando Mira, perdóname, perdóname, te lo estoy suplicando